Como decíamos, esto fue lo que Alejandra habló con el modelo de historia y eso de verdad, presentar un problema, decir que tenemos estos datos disponibles y hacer posiblemente concursos de ideas o concursos de soluciones hasta puede ser con premios, a veces digamos, no sé si conocen el modelo de los Six Prizes que Peter Diamond dice hace mucho en Estados Unidos entre ellos, que generalmente busca que problemas que parecen difíciles para resolver los resuelva la comunidad, como puede ser uno de los últimos, que está ahora es el Ex Lunar Prize, que me va a parecer demasiado loco, pero alguien lo va a hacer es mandar, creo que privados manden un vehículo a la Luna que se transporte durante 500 metros y mande fotos, todo hecho por privados un poco el incentivo de desarrollar una industria espacial que no dependa tanto de los gobiernos que lo van a hacer, lo que se ha visto es que el resultado generalmente de estos premios, si uno hace un concurso de esos y pone un premio de 10 millones de dólares para el que gane, muchas veces se encuentra que varios de los concursantes gastan más de 10 millones de dólares para hacerlo y el agregado quizás para un premio de 10 millones quizás se invierten 100 millones de dólares entonces eso no es el caso de Open Data, pero también puede pasar, el tema de poner y premiar soluciones a veces hace que la gente se motive y invierta más de lo que va a ganar incluso que va a ganar incluso en la última pregunta. un buen día